Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo que para ti nací Diseñame que quiero ser todo lo que te guste Diseñame que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame los besos que sellen el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Diseñame Diseñame Para mi gente Gente alegre Honrada y trabajadora Yo nací con la fortuna De no ser Acaudalado Mi ranchito Y lo que tengo Mi trabajo me ha costado Duermo tranquilo Tranquilo mis noches Porque a nadie le he robado No hay que ser Tan ambicioso Con que alcance Aunque no sobre Es verdad Me gusta el oro Pero no desprecio el cobre Lo que es más hasta valoro Las ventajas De ser pobre Cuando no tienes de sobra No hay amor interesado Ni problemas Con hacienda Ni hay un pobre secuestrado Siempre doy gracias al cielo De ser tan afortunado Y a bailar mis guapos Se acabaron las vacaciones Ayer parando la oreja Se los cuento aquí en confianza Escuché a un güey que se queja Que la plata no le alcanza Y en lugar de chambear duro Se anda rascando la panza No hay que ser Tan ambicioso Mucho menos conformista Cuando yo no tenía carro Me soñaba en la autopista Y eso que andaba en burrito En mis tiempos de agrarista Cuando no tienes de sobra No hay amor interesado Ni problemas con hacienda Ni hay un pobre secuestrado Ni hay un pobre secuestrado Siempre doy gracias al cielo De ser tan afortunado Y creo en la divina providencia Señor No hay que ser tan afortunado No hay que ser tan afortunado No hay que ser tan afortunado Dos piedras que rodando ni soñaban en chocar Dos piedras de camino diferente Dos almas que al unirse no pudieron más que amar Amar contra mar y a contra corriente Yo amo el campo, amo mi libertad Yo casi amo el smog de la ciudad Tú y yo Me gusta en buen caballo con el viento cabalgar Prefiero la comodidad de un coche Buscamos nuestros sueños y deseos empatar Y somos como el día, como la noche Me gusta ser sencillo y natural Solo te falta un toque intelectual Tú y yo 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 Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos hasta que amanezca Hoy lo viviremos y que nos importa que absurdo parezca Nos amamos, esa es la verdad, nos queremos, es la realidad Lo demás, que importa Hoy nos amaremos, hoy navegaremos con el alma abierta Olvida la gente, ellos ya no existen al cerrar la puerta Este amor no es fácil de encontrar, no lo vamos a desperdiciar No me amo Amame y déjame amarte a mi manera Tómame sediento de ti, mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga a la gente lo que quiere Amame y déjame amarte a mi manera Y ahora que me acuerdo Esa noche, esa noche las estrellas no brillaban Brillabas tú en todo el universo Era tu voz, la tierna melodía Que haciendo eco te amo repetía Esa noche, esa noche cuatro grillos murmuraban Letra por letra aquel mágico verso Éramos dos, esa noche cuatro grillos murmuraban Éramos dos y un sueño florecía Eran las dos y en mi alma amanecía Amame y déjame amarte a mi manera Tómame sediento de ti, mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga a la gente Lo que quiera A ver Guadalajara Rásquenle los recuerdos maestro Ya me dijeron que tú has sido ade de paso Que no me crea de tus caricias y tu beso No te mintieron, siempre fui como un gitano Penas al viento, libertad, guitarra en mano Aventurero 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 Eres en el amor Pero sincero Aventurero Eso se terminó Porque te quiero Si, si, te quiero Aunque confía en el amor Aventurero 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 Eso se terminó Porque te quiero Que el caribeo de la vida te ha forjado Que eres guinete varias veces borraceado Soy una historia tal vez larga mas no sucia Si alguien herí fue sin maldad y sin astucia Aventurero Aventurero Eres en el amor Pero sincero Aventurero Eso se terminó Aventurero Eso se terminó Porque te quiero Si, si, te quiero Aunque confía en el amor Aventurero 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 Y eso se terminó Porque te quiero Porque te quiero Si, si, te quiero Aunque confía en el amor Aventurero 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 Hoy Te ama Pobresado Fresca En un jarrón Mas por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta Si alguien te pregunta de quien soy Tu sabras si escondes mi tarjeta Si, te seré bien ocupada con tus cosas Perdóname Perdóname si en algo te interrumpí Hoy Mandándote estas veinticinco rosas Las horas Las horas Que a diario pienso en ti Ponles agua fresca en un carrón Llévalo al dolor junto a tu cama Si un día siente el frío en tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Ponle agua fresca en tu corazón Ponle agua fresca en un carrón Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quien soy Tú sabras si escondes mi tarjeta Ponle agua fresca en un carrón Llévalo al puro junto a tu cama Si un día siente frío ¿Cómo dicen? ¡Venga! ¡No lo suelto! A ver si se acuerdan De aquel Joan Sebastián Unos todavía no nacían Vengo de donde el viento Hoy para donde el sol Libre de pensamiento De nacimiento soy soñador Libre de pensamiento De nacimiento soy soñador Hay pájaro enamorado Si sabes de pasión Préstame una tonada Para ponérsela a mi canción Es para mi adorada Para llevársela a su balcón Sembrador de amor Sembrador de amor Libre de pensamiento De nacimiento soy soñador Libre de pensamiento De nacimiento soy soñador Sembrador de amor Sembrador de amor Libre de pensamiento De nacimiento soy soñador Libre de pensamiento De nacimiento soy soñador Libre de pensamiento Libre de pensamiento Libre de pensamiento De nacimiento corroborado Libre de pensamiento Reconozco he sido un necio en las cosas del amor Más con gusto pago el precio que me cuesta cada error Yo he vendido mi amor propio para pagar tu altivez Y no pude, un poco ya lo ves No me des un vaso de agua, nada vas a remediar Porque a mi ser es tan grande, necesito un manantial Necesito a quien me quiera, necesito a quien querer Tú debes de saber, no tengo sed Yo necesito, yo necesito a quien querer Yo necesito a quien amar, para mi ser yo necesito un manantial Ni me amas ni me dejas, ni te quedas ni te vas Y mi amor mal alimenta, las migajas que le das Yo te amo con locura, pero tú te amas más Sí, tú te amas más No me des un vaso de agua, nada vas a remediar Porque a mi ser es tan grande, necesito un manantial Necesito a quien me quiera, necesito a quien querer Tú debes de saber, tú debes de saber Yo tengo sed Yo necesito, yo necesito a quien querer Yo necesito a quien amar, para mi ser Yo necesito un manantial Yo tengo sed Yo necesito, yo necesito a quien querer Yo necesito a quien amar, para mi ser Yo necesito un manantial Y riendo mi felicidad, me alejo a petición de tu orgullo Me iré, aunque eres mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvide No sé Tantuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo un piso ver tus ojos respirar tu aliento Hoy, pero te llevo de mí De mí Como dice el chamaco Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que te olvide No estoy No estoy Tantuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tantuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tantuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tantuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo un vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Voy pero te llevo de mí, de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo un vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Voy pero te llevo de mí, de mí Voy pero te llevo de ti, de mí Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien tenemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y vamos a darnos un beso Encerrados en la luz Secreto amor, te confieso Y puedo cambiar del nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí no eres la gloria Encerrados en el Padre A van Maracapulquitos El secreto mi amor Encerrados en la luz Encerrados en la luz Palma No me tires No suspires No veas que ames A alguien me ames Soy más vivo, hoy testigo, qué castigo Eres el temporador, sí, creer tú Eres el temporador Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria ¡Ándale! ¡Báinete, báinete! ¡Vamos, corra! ¡Qué dijo! ¡A ver cómo cantan los turistas! 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 ¡No me sientes! Desde Julián ya lo traigo Y lo traigo aquí en el pecho Pa' que lo baile esa ingrata Y sepa lo que ya es Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta todo Todo me gusta Por ti Me gusta en tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer pensando Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñar de si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo Me gusta todo Todo me gusta De ti De ti Y cuando fuera Y cuando fuera no soñar No soñar También poder tocar También poder tocar No soñar de si soy el mayor de mis placeres Me gusta amanecer pensando que me quieres No soñar de si soy el mayor de mis placeres Me gusta el día de mis placeres No es 일ena Que me gustas No me gusta Y cuando fuera no se me gustas Me gusta Me sentire Trabajas They didn't weighing ¿No as Magus? ¿No as Deseo que encuentres toda la felicidad que yo tenía para poder dar No lo logré, perdona Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una tag envenenada aquí en mi pecho El mar ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón, hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto Queriéndote tanto, pues te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo No, yo no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por una sede equivocada cuando me diste amor, ese amor duro Y no puedo exigir nada, solo que seas feliz Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en ese mar de tu abandono Y yo me perdono y te amo Te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, soy un idiota, te perdí, pero te amo Y yo me perdí, pero te amo Dos piedras que rodando ni soñaban en chocar Dos piedras de camino diferente Dos almas que al unirse no pudieron más que amar Amar contra mar y a contra corriente Yo amo el campo, amo mi libertad Yo casi amo el smog de la ciudad Tú y yo Me gusta en buen caballo con el viento cabalgar Prefiero la comodidad de un coche Buscamos nuestros sueños y deseos empatar Y somos como el día, como la noche Me gusta ser sencillo y natural Solo te falta un toque intelectual Tú y yo 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 Tú y yo, tú y yo, tú y yo Prepara tus maletas que nos vamos a marchar Tengo una idea que es fenomenal Conozco tres lugares ideales para amar Un rumbo que es el cielo sucursal Triángulo del Sol Triángulo del Sol Canta el río y nacen flores Para vivir los amores no, no hay nada mejor Triángulo del Sol Triángulo del Sol Canta el río y nacen flores Para vivir los amores no, no hay nada mejor Yo soy de un pueblito chiquito y bonito Que se llama Tasco Colonial Con sus casas viejas quebradas callejas Y su hermosa iglesia que es el orgullo del mineral Triángulo del Sol Triángulo del Sol Canta el río y nacen flores Para vivir los amores no, no hay nada mejor Triángulo del Sol Triángulo del Sol Triángulo del Sol Canta el río y nacen flores Para vivir los amores no, no hay nada mejor Acapulco Acapulco Acapulqueña Linda Acapulqueña Quisiera ser del mar O la coqueta Hola, coqueta Hola, coqueta Hola, coqueta Hola, coqueta Y besarte Y besarte No hay nada mejor Y en Siguatanejo Está mi morena Curioso cangrejo Se esconde en la arena Aviento a las olas del mar Me atarraya Mientras mi morena Adorna la playa En Siguatanejo Está mi morena Curioso cangrejo Se esconde en la arena Aviento a las olas del mar Me atarraya Mientras mi morena Adorna la playa Triángulo del Sol Triángulo del Sol Canta el río y nacen flores Para vivir los amores No, no hay nada mejor Triángulo del Sol Triángulo del Sol Canta el río y nacen flores Para vivir los amores No, no hay nada mejor Triángulo del Sol Ya me dijeron que tú has sido a debe paso Que no me crea de tus caricias y tus besos No te mintieron No te mintieron Siempre fui como un gitano Penas al viento Libertad Guitarra en mano Aventurero Aventurero Eres en el amor Pero sincero Aventurero Eso se terminó Porque te quiero Si, 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 si te quiero Aunque viene el amor Aventurero, aventurero Eso se terminó, porque te quiero Que el caribeo de la vida te ha forjado Que eres quinete varias veces borraceado Soy una historia tal vez larga mas no sucia Si alguien herí fue sin maldad y sin astucia Aventurero, eres bien el amor, pero sincero Aventurero, eso se terminó Porque te quiero, si, si te quiero Aunque viene el amor, aventurero Aventurero, eso se terminó Porque te quiero Si, si te quiero Aunque viene el amor, aventurero Diseñame Que quiero ser Todo lo que te guste Diseñame Que yo autorizaré Cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que salves tus jimeras Y tu felicidad Diseñame Los besos que Se llenan el pasaporte Para llegar Al mundo donde yo quiero Quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo, a tu capricho Pone en mi voz El te amo que jamás Nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que aquí hay un altar Donde tú vives Donde nace Mi canción Y el versito Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí En mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti Para ti nací Diseñame Hoy nos amaremos Hoy nos quedaremos Hasta que amanezca Hoy lo viviremos Y que nos importa Que absurdo parezca Nos amamos Esa es la verdad Nos queremos Es la realidad Lo demás Que importa Que importa Hoy nos amaremos Hoy navegaremos Con el alma abierta Olvida la gente Ellos ya no existen Al cerrar la puerta Este amor No es fácil de encontrar No lo vamos a desperdiciar No lo vamos a desperdiciar No mi amor Amame Y déjame amarte a mi manera Tómame Sediento de ti Mi cuerpo espera Amame Y déjame amarte a mi manera Y que diga la gente Lo que quiera No lo vamos a desperdiciar 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 Y ahora que me acuerdo Esa noche, esa noche las estrellas no brillaban Brillabas tú en todo el universo Era tu voz la tierna melodía Que haciendo eco te amo repetía Esa noche, esa noche cuatro grillos murmuraban Letra por letra aquel mágico verso Éramos dos y un sueño florecía Eran las dos y en mi alma amanecía Ámame y déjame amarte a mi manera Tómame sediento de ti mi cuerpo espera Ámame y déjame amarte a mi manera Y que diga la gente Puerta no sé ¡Vamos a la cabeza! Soy un derramundo quedando lejos de la tierra mía Lejos de la tierra mía soy un derramundo quedando Las costumbres escudiendo entre penas y alegrías Entre penas y alegrías tristes pero no llorando Nunca llorando Las costumbres escudiendo entre penas ¡Puro México! ¡Dame un fuerte aplauso a Nacho en el violín que se oiga! ¡Puro México! También así refían como se merece En los coros A Tere y Marielena Marielena y Tere por favor que se oigan fuerte el aplauso Reciban también como se merece Al maestro de maestros En la batería Al maestro Beto Que se oiga fuerte el aplauso También así uno de sus palmas para recibir En los teclados Al maestro Luis Felipe Que se oiga fuerte el aplauso Otro fuerte el aplauso En el sax Y en la flauta Para el maestro Yaco Que se oiga Otro fuerte aplauso también Son tan amables En la guitarra Para el maestro Tito Que se oiga fuerte También reciban como se merece Con sus palmas En el bajo Al maestro Juan Carlos Que se oiga fuerte por favor En los teclados Una de sus palmas también para recibir A Ulises Que se oiga fuerte el aplauso Un aplauso Palmaria Yaco El sax Tecara Y también quiero que reciban Como se merece A nuestro director musical Y principal arreglista No está aquí Está ahí atrás Apenas se ve Pero denle un fuerte aplauso Al maestro El maestro Fernando de Santiago Nuestro director musical Que se oiga fuerte Un aplauso Para esos méndigos güeyes Que salieron al principio Que dijeron que eran mi conscientes Pura fregada Para Guarachina Y Guarachina Un fuerte aplauso También Ahora no sean ingratos Un aplauso Para el güey Que anduvo Cante y cante Hable y agua Para el güey Para el güey Para el güey Dicen que el hombre casado A bailar no va a gozar A bailar no va a gozar Dicen Que el hombre Casado Pero se han equivocado Porque el también sabe amar Porque el también sabe amar Con todo cariño Dicen Se vale bailar Arena Ciudad de México El de todas las manzolinas Y ahorita me hace soñar Porque grandota y colombia Todo lo tienes en su lugar Si Dios te proporcionó Todita Pues deberías de proporcionar Es sencillo mamacita Solo déjate llevar Y te digo desde el día Que si nada se te quita Esto se te va a gustar La parrita del mar Y te digo desde el día Que si nada se quita Pa' matar vueltas Ya no cansar Lo que yo quiero es que quisiera Y un rato más te voy a esperar Pero usa mamacita No te vayas a tardar Porque el tiempo está por irte Y un día da como el que grita No te vayas a tardar Y un día da como el que grita Es una bolita, no te pones así mi pelita Por eso yo me entro en tu mar Cada vida, yo quiero todo a mi vida Y no puedo sentir mi pelita Que si quieres correr tu mar Deja dame una bolita Es una bolita, no te pones así mi pelita Y mañana por la verga Que se te quite Ese orgullo mujer Que tienes ¡Vamos de fiesta Acapulco! Ahí están los hombros otra vez Que se te quite Ese orgullo mujer Que tienes ¿De qué te sirve Vivir entre las flores Que yo te digo Que ya tengo nuevos Amores Inorgullosa Inorgullosa Ni revelosa Como tú Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra Y los otros cuatro Contigo Contigo Con otra Y otra Yo no te pido Mi amor Ni caridad ¡Acapulco! A la una A las dos A las tres ¡Ven que se grita! ¡Acapulco! Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con otra Y los otros cuatro Contigo Con otra Y otra Ya no te pido Ni amor Ni carne No te pido No ha podido olvidar mi corazón Soñadores que yo amé No te pido No te pido No te pido No te pido Y me pedí su canción, que ahora sé mi señal, todo lo que yo buscaba, yo lo estoy en mí. La palabra de la hermosa se fue, a Jesús de la Biblia le, que siempre la volé, y que nunca la olvidé, que en el día es un tiempo, no puedo no despedir. La palabra de la hermosa se fue, a Jesús de la Biblia le, que siempre la volé, que siempre la volé, que siempre la volé, que siempre la volé. La palabra de la hermosa se fue, a Jesús de la Biblia le, que siempre la volé, que siempre la volé, que siempre la volé, que siempre la volé, que siempre la volé. La palabra de la hermosa se fue, a Jesús de la Biblia le, que siempre la volé, que siempre la volé, que siempre la volé. La palabra de la hermosa se fue, a Jesús de la Biblia le, que siempre la volé, que siempre la volé. La palabra de la hermosa se fue, a Jesús de la Biblia le, que siempre la volé. La palabra de la hermosa se fue, a Jesús de la Biblia le, que siempre la volé. La palabra de la hermosa se fue, a Jesús de la Biblia le, que siempre la volé. La palabra de la hermosa se fue, a Jesús de la Biblia le, que siempre la volé. La palabra de la hermosa se fue, a Jesús de la Biblia le, que siempre la volé. La palabra de la hermosa se fue, a Jesús de la Biblia le, que siempre la volé. La palabra de la hermosa se fue, a Jesús de la Biblia le, que siempre la volé. La Biblia le, que siempre la volé. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!